Bienvenidos y bienvenidas a la semana 2 del curso Telesalud y Telemedicina donde abordaremos los temas de Telesalud, Telemedicina, los tipos de Telemedicina y los ejes de desarrollo de la Telesalud. La pandemia por el COVID-19 ha permitido redescubrir los servicios de Telesalud. Así, el 10 de mayo del 2020 se publicó el Decreto Legislativo 1490 que fortalece los alcances de la Telesalud. Así, la Telesalud se define como el servicio de salud a distancia prestado por personal de salud competente a través de las tecnologías de información y comunicación para lograr que estos servicios y sus relacionados sean accesibles y oportunos a la población. Por otro lado, la Telemedicina es la provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos prestados por personal de salud que utiliza las tecnologías de información y comunicación con el propósito de facilitar el acceso a los servicios de salud a la población. La Teleconsulta es la consulta a distancia entre un profesional de la salud y una persona usuaria mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos. Por otro lado, la Teleinterconsulta es la consulta a distancia entre un personal de salud a un profesional de la salud mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación para la atención de una persona usuaria con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos. La Teleorientación son las acciones que desarrolla un profesional de la salud mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación para proporcionar a la persona usuaria de salud consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades. Por último, el Telemonitoreo es la monitorización o seguimiento a distancia de la persona usuaria en la que se transmite la información clínica de la persona usuaria y los parámetros biomédicos o exámenes auxiliares como medio de control de su situación de salud. Existen cuatro ejes de desarrollo de la telesalud En primer lugar, la prestación de los servicios de salud Segundo, la gestión de los servicios de salud Tercero, el fortalecimiento de las capacidades al personal de salud Y como cuarto eje, la información, educación y comunicación con pertinencia cultural y lingüística Un ejemplo de aplicación son los servicios de teleorientación y telemonitoreo proveídos por el Ministerio de Salud en el marco de la pandemia por el COVID-19 El Ministerio de Salud habilitó una web teleatiendo.minsa.gov.pe en la cual los usuarios registraban sus datos y mediante llamadas telefónicas profesionales de salud brindaban teleorientación y telemonitoreo a los usuarios para diversas condiciones de salud Vamos a realizar la auto-evaluación de lo aprendido ¿Qué tipos de telemedicina se vienen aplicando en el contexto de la pandemia por el COVID-19? Vamos con la diapositiva de cierre La pandemia por el COVID-19 representa una gran oportunidad para el impulso de los cuatro tipos de la telemedicina A través de la telesalud se evitan desplazamientos innecesarios Se optimizan los tiempos de espera y contribuye a la disminución del riesgo de contagio cuando se considera la exposición directa de los profesionales de salud al COVID-19 La telesalud debe integrarse con otras tecnologías como las historias clínicas electrónicas La adopción masiva de la telesalud también requiere un cambio significativo en el esfuerzo de gestión y el rediseño de los modelos de atención existentes Existen muchos desafíos para el impulso de la telesalud y las tecnologías de información y comunicación en salud en el Perú Recordemos que antes de la pandemia por el COVID-19 el marco normativo no permitía que un profesional de salud se conecte a distancia directamente con un paciente Para mayor información sobre esta clase pueden revisar el artículo titulado El rol de la telesalud en la lucha contra el COVID-19 y la evolución del marco normativo peruano publicado en la revista Acta Médica Peruana del 2020 y que se encuentra disponible de acceso abierto en el enlace que se encuentra al final de la diapositiva Muchas gracias por su atención